¡Suscríbete al canal! Divertido es Aunque tú seas nuevo Entretenerte puedes Siempre hay diversión Y feliz serás En la casa de la felicidad En la casa de la felicidad En la casa de la felicidad Muy feliz serás Brilla el sol en casa Aunque lloviendo está Un arco iris podrás pintar Las nubes se moverán Muy feliz en la casa estás Divertido es Sonreirás Y con high five Un saludo harás Aunque tú seas nuevo Entretenerte puedes Siempre hay diversión Y feliz serás En la casa de la felicidad En la casa de la felicidad En la casa de la felicidad Muy feliz serás Hay un cuarto donde tú puedes saltar Arriba y abajo saltarás Todos juntos Vamos a saltar Vuelta estás al girar Aunque tú seas nuevo Entretenerte puedes Siempre hay diversión Y feliz serás En la casa de la felicidad En la casa de la felicidad En la casa de la felicidad Muy feliz serás La felicidad En la casa de la felicidad En la casa de la felicidad